Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí hay un nuevo video para el canal de Adunisplay con el juego de Dragon City. Ya sabes amigos que si les gusta mi contenido, dale me gusta, comparte y también suscríbete a este canal para seguir subiendo más videos para ustedes entre guías, juegos y noticias que nos entrega Dragon City en los próximos eventos. Bueno, como sabrán, el día de hoy se inicia el nuevo pase divino Edad de los Arcanos, donde nos están entregando al dragón Hierofante Arcano. Y en el pase elite nos están entregando lo que es al noble dragón cacique, así que con ustedes el día de hoy voy a comprarme lo que es el pase elite. Por primera vez voy a comprarme el pase elite, que voy a venir por aquí, tenemos aquí lo que es comprar el pase elite y tenemos su diseño muy bonito, la verdad muy bonito. Y con ustedes pues voy a reclamar ya al dragón para poder probar sus habilidades. Vamos a reclamar, Dragón Hierofante Arcano, muy bonito, muy bonito de verdad. Para ir al almacén, de frente vamos a explosionarlo, voy a gastar un par de gemas, no importa, Hierofante, que está utilizado. Listo, y vamos a explosionarlo. Lo voy a colocar aquí, en una vida de fuego, en una vida de fuego donde se encuentra vacío, creo que acá tengo uno que se encuentra vacío. Aquí yo no se encuentra vacío, tocar aquí y lo voy a llevar solamente lo que es al nivel 30 nada más lo voy a llevar. Vamos a llevar al nivel 30. Nivel 30. Y vamos a reclamar también lo que es mi recompensa del noble dragón cacique. Como le dije la primera vez, no sé si es que realmente me van a dar el dragón, me van a dar orbes, no sé la verdad, creo que me dan solamente orbes. ¿Y dónde está la skin? La skin, yo quiero la skin también, porque dan skin me parece, ¿no? Vamos a ver, noble dragón cacique, vamos a chequear, noble dragón cacique. Aquí está, noble dragón cacique. Pero que me dan orbes, me imagino, aquí tengo, así me dan orbes. Escríbeme en los comentarios amigos si ustedes desean que lo eclosione o voy a esperar a que me toquen a un evento para utilizar estos orbes para poder potenciarlo. Escríbanme en los comentarios y pues depende de ustedes yo lo voy a utilizar. Bueno amigos, entonces para probar lo que es el dragón noble hierofrante, sus poderes y sus habilidades, vamos a primero a verificar sus ataques. Aquí tenemos al dragón hierofant arcano, donde tenemos que es de categoría 9, porque tenemos que subir a máxima, llega a 219.000 y su ataque de 51.000. Tiene elementos de alma, fuego, electricidad y viento. La verdad está interesante, está interesante, pero lo que nos importa a nosotros es su habilidad especial. Dice furioso, el daño provocado aumenta con la cantidad de daño recibido. Así que vamos a intentar a comprender esta habilidad. En un video anterior creo que también indique de que posiblemente, ahí vamos a probar, no sé si es que matarán al dragón hierofante de primero. Así que por si acaso voy a aumentarle de salud y potencia aquí para que aguante un poquito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, las arenas, las arenas. Voy a cambiar a un primario corrupto, vamos a ir a hierofante, aquí está, hierofante. Nivel 30, vamos a ver, vamos a poner luchar. No sé si que lo matarán primero la verdad, no lo sé. Vamos a probar, primero le voy a quitar sus escudos. Y vamos a cambiar al dragón hierofante, es alma, no creo que lo maten, no creo hierofante, no, no creo que lo maten. Podría ser un poder. 20.000, ya veo utiliza furioso, ya que supuestamente dice que es el daño provocado aumenta con la cantidad de daño recibido. Ya me han dado 20.000 de daño, así que utilizar su furioso, pues 320.000. Wow. No está nada mal, no está nada mal, no está nada mal. Creo que esto quiere decir que mientras más daño reciba este dragón, más daño va a hacer a futuro, me parece. Me parece que así funciona este dragón. Voy a utilizar aquí al dragón hierofante para ver si es que he comprendido su habilidad. Ahí vamos a ver y voy a colocar lo demás. Vamos a ver. Que me haga un poquito más de daño, que me haga un poquito más de daño. Creo saber que mientras más daño me hagan, más daño voy a hacer también yo. A ver. Ahí. Ahí lo voy a atacar. Vamos a ver. 338%. Miércoles. Creo que esa es la habilidad del dragón. Mientras más daños le hagan a este dragón, este dragón va a hacer más daño al rival. Uy, aquí tenemos lo demás. Tenemos pase divino. Vamos a... Tenemos gemas. Tenemos gemas. Tenemos orbes. Tenemos a dragón mítico. Ahí hay que ver que me toca aquí. Que me toca en el huevo mítico. Dragón estrella fugaz. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Bueno, también para comentarles que se abrió lo que es la nueva colección de calendario de Adviento. Donde no obtenemos la posibilidad de obtener mil gemas. Tenemos la oportunidad de obtener mil comodines legendarias. Heroicas. Y también de obtener lo que son un dragón percepción dual. O un dragón parlamento actual. Dragones corruptos. Y también a uno que otro vampiro. Esto es en el calendario de Adviento. También tenemos la nueva colección del teledragón. Donde nos están dando lo de siempre. Que son orbes comodines legendarias. Heroicas. 20 máximo. Y tenemos en el cofre del teledragón de oro. Tenemos a uno que otro dragón karma. Al noble dragón supremacía. Y lo que es el titán de guerra. Y lo peor que te puede tocar desde mi punto de vista. Es el dragón infinito. Dragón líquido. Son los peores dragones que te pueden tocar. Comentanles también que el día de hoy inició lo que es la isla carrera. Así que escríbanme en los comentarios. En qué rutas se encuentran ustedes. Y cuál es su puntuación más alta en la isla carrera. Ya saben que para obtener esta información. También lo hice en un anterior video. Y se puede conseguir lo que es al dragón evoloso. Y también a la dragóncita Kimbi. Espero que tengan mucha suerte. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Yo ya tengo aquí a mi dragón karma. En el hábitat de orbes divinos. Para poder obtener orbes de este dragón en exclusivo. Así que eso sería todo por el día de hoy amigos. Espero que les haya gustado el video. Serían amables de dejarme un me gusta. Compartir. Y también suscribirse al canal. Chao. Chao.